Música Para decirte que te quiero Bailando con el viento yo me iré Y a tu lado nunca más volveré Vamos a la fiesta, ya llegó la hora, llegó la alegría Bailando juntitos con fuerza y coraje, sola y tinta Se acabaron tus mentiras, alay La doble cara que tienes, mi dai Me quemaré a bailar, salay A Bolivia, en Argentina Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Malo, reaccionero, decoroso se volvió mi corazón Dicen que eres mujer y ego Que andas con una y con otra Dicen que eres traicionero, que engañas a la nadie Es que yo ahorita no seas tan celosita Si sabes que te quiero con todo mi corazón celosa Por tu amor yo me emborracho, por tu amor Porque te quiero con todo mi corazón